Dios les bendiga hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión de Telenor Semana Santa 2018. Hoy queremos compartir con ustedes lo propio de este día, Sábado Santo, que de suyo durante el día, pues es continuar en el mismo ambiente del Viernes Santo. En muchos lugares se habla también de Sábado de Gloria, pero de Gloria todavía no, sino justamente de Gloria, pero ya por la vigilia pascual que se celebrará el Sábado ya en la noche. Durante el día, el Sábado Santo, debería ser un día todavía que debe transcurrir en mucho silencio, en mucho recogimiento, porque estamos todavía acompañando a Jesús en el sepulcro. Y ese debería ser el ambiente. Pero en esta oportunidad queremos el diácono Luis Brea y yo, Padre Rigoberto Zamora, compartir con ustedes sobre todo lo que se refiere a la celebración de la vigilia pascual. De hecho, Padre, el Sábado se suele tener también como ayuno recomendable. Realmente los días de ayuno propiamente son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ayuno, ayuno, porque los restantes viernes son abstinencia. Pero el Sábado Santo, el día de hoy, es un día en que se recomienda también ayuno en lo posible para tratar de estar al lado del Señor en este momento rico en profundidad, con el que estamos aproximándonos en lo que estamos celebrando a la salvación que nos otorga Cristo Jesús mediante su Pascua. Efectivamente. Y entonces, durante el día, pues se acostumbra ya en las iglesias a irnos preparando con los elementos que vamos a necesitar para la rica liturgia que tendremos en la vigilia pascual. Que es una, como decía San Agustín, ¿verdad? La madre de todas las vigilias, porque es una celebración, desde luego, imagínense, donde nosotros celebramos la resurrección del Señor. Entonces, es una celebración muy rica también en símbolos. Y por eso queremos compartir con ustedes el significado de cada una de estas partes de esta liturgia. Sí, el primero de los símbolos fuertes que aparece en la liturgia y con lo que comienza prácticamente la liturgia del día es el lucernario. Partiendo del texto de Lucas, donde estamos llamados a permanecer con nuestras lámparas encendidas a la espera del Señor, precisamente comenzará en el día de hoy la celebración con un fuego. Y en ese fuego, que suele estar normalmente en las afueras del centro donde se celebra, pero puede ser a la entrada, se hace un fuego donde ese fuego es bendecido. Y a partir de ahí, luego de un rito, se encenderá el Sirio Pascual, que de por sí es uno de los símbolos fuertes, no solo de esta noche, de este día, sino de todo el tiempo pascual. Efectivamente, ahí tenemos nosotros todo el simbolismo de la luz. De la luz, desde luego, representada en el lucernario, pero también en el Sirio Pascual. Y el Sirio Pascual también, él mismo tiene varios simbolismos. Tiene una cruz, cada uno de estos símbolos va acompañado de una oración. Tiene también los punzones con el incienso, que van recordando también el misterio de Cristo. Cristo, alfa y omega, principio y fin, suyo es el tiempo, etc. Que se hace esa oración en el mismo Sirio Pascual. El Sirio Pascual, que es el símbolo de la luz, que es el símbolo de Cristo. Porque Cristo, él mismo, como él se presenta, él es la luz del mundo. Y efectivamente, cuando el Sirio se va introduciendo en la asamblea, se va cantando justamente eso. Cristo, luz del mundo, y ahí se une el pueblo cantando, damos gracias a Dios. Son en tres momentos donde se reconoce a Jesús precisamente como la luz del mundo. Y es muy interesante y muy bonito también, cuando la gente entonces trae sus velas, sus velones, y del Sirio encienden su propia luz. Es decir, que nosotros tomamos la luz de Cristo, nos iluminamos con la cruz de Cristo, nos llevamos también esa luz de Cristo a nuestras casas, simbolizado, representado en esos velones que nosotros recibimos. Es una luz bendecida y ahí precisamente nosotros, como Abraham, somos una bendición para los demás cuando regresemos a casa. Eso es, nos convertimos cada uno de nosotros también en luz de Cristo, en lo que estamos llamados a ser desde nuestro bautismo. Porque cuando fuimos bautizados se nos entregó una luz y se nos decía, recibe la luz de Cristo. Cada uno de nosotros debemos de reflejar, no la luz propia, sino la luz de Cristo que tenemos que reflejar. Luego sigue el pregón pascual. Exactamente, llegando ya entonces, colocando hacia el altar, colocando el Sirio pascual, comienza inmediatamente el canto del pregón pascual, que es ahí un momento desde luego muy solemne, con todo lo que simboliza el Sirio pascual. Imagínense ustedes, se invita desde luego, porque es la gran noche en que celebramos la resurrección del Señor. Y el pregón pascual comienza precisamente con esa invitación a la alegría, ¿verdad? Porque es una noche de alegría, de gozo. El pregón pascual comienza diciendo, Entonces, es esa invitación al gozo, no solamente de nosotros, sino de toda la creación, incluyendo también, como dice San Pablo, los seres espirituales, ¿verdad? Que el Señor ha creado, los ángeles, etc. Nos unimos también al canto del coro de los ángeles, de todas las jerarquías celestiales. ¿Por qué? Porque queremos cantar la victoria de nuestro Rey, justamente anunciando la salvación. Es eso lo que anuncia desde luego el pregón pascual, ¿verdad? Para nosotros, que es algo muy importante, porque es justamente la noche santa, la noche de la resurrección. Muy bonito el símbolo, es que todo eso se hace a oscuras. Es decir, el templo va a tener las luces eléctricas apagadas, y la iluminación que habrá será la iluminación que las personas, con sus propios sirios, más la luz del sirio pascual, estarán iluminando todo el área del centro parroquial. Es bellísimo. Y el texto del propio pregón, es un texto basado en el libro del Éxodo, donde el pueblo de Israel estaba siendo liberado de la esclavitud del faraón. Y todo ese acontecer, esa persecución que ellos tuvieron que librar y vencer, para poder llegar a la libertad. En eso somos fieles, desde luego, al Antiguo Testamento, ¿verdad? Precisamente porque el Señor, y era la costumbre judía, y para nosotros también es algo muy importante, de transmitir la fe de padres a hijos de una manera oral. Y así también el pregón pascual viene a ser justamente ese resumen de esa Pascua, que es la primera Pascua, y que para nosotros es fundamental, que va prefigurando la Pascua de Cristo. Vean ustedes precisamente lo que nos dice el pregón pascual. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie por el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra, los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Es decir, que después de este acontecimiento del éxodo, se hace una actualización también para nosotros de esa Pascua, que es la liberación de nuestros pecados de todos los vicios. Y continúa diciendo, esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Es decir, el contraste, la contraposición entre oscuridad y luz, abismo, esclavitud y libertad, muerte y vida. Precisamente eso es lo que representa el lucernario, el sirio pascual, que habrá de permanecer encendido en todas las liturgias de la iglesia durante el tiempo pascual. Y en la parte final del pregón, una parte hermosa, que desde luego ahí logramos entender lo grande de esta noche y lo grande del acontecimiento del misterio pascual de Cristo, que dice, qué noche tan dichosa en que se une el cielo y la tierra, lo humano con lo divino. Porque eso Jesús ya nos lo había enseñado, que en él no había división entre lo humano y lo divino, que en él estaba ahí conjuntado exactamente todo, como lo vemos precisamente cuando comenzamos la cuaresma con ese evangelio donde se nos presentaba en el primer domingo de cuaresma las tentaciones de Jesús, cuando en el evangelio se nos dice precisamente que Jesús ahí convivía con toda clase de alimañas y además que los ángeles les servían. Es decir, que ahí está unido el cielo y la tierra. De ser posible, ese pregón pascual debe ser cantado, porque cantado tiene, claro, de ser posible, porque cantado tiene un enfoque maravilloso y nosotros en nuestra parroquia, gracias a Dios, lo tenemos cantado. Pero él culmina diciendo, finalmente, pidiéndole a Dios para que permanezca ese sirio que está consagrado a nombre del propio Cristo Jesús, que permanezca encendido hasta el final de los tiempos. Luego del lucernario sigue la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra es una liturgia muy rica, extensa, pero rica en contenido, donde comienza, obviamente, con el Antiguo Testamento. Tiene siete lecturas del Antiguo Testamento con siete salmos que le responden. Luego hay una epístola y luego viene el Santo Evangelio. Es decir, son nueve lecturas más siete salmos, una cantidad inmensa, con un rico contenido doctrinal que tiene que ver con el vencimiento de Cristo Jesús sobre las tinieblas de la muerte. Y comienzan y nos hablan de la historia de la salvación, comenzando con el libro del Génesis. Es decir, que es un diálogo intenso en esta parte de la liturgia de la palabra entre Dios y el hombre, Dios con todas las lecturas y la respuesta del hombre con los salmos, que viene desde luego a recordarnos toda la historia de la salvación desde la creación del mundo justamente porque todo ha sido asumido por Cristo para la salvación. Toda la historia de la salvación va a tener su culmen en el misterio pascual de Cristo, en la resurrección, la redención, porque no solamente el hombre, sino toda la creación, como ya lo decía Pablo, gime dolores de parto, Jesús viene a reconciliar consigo todo, absolutamente todo, la verdad, en la creación. Y eso pues es algo muy importante. Porque al comenzar precisamente dentro de las lecturas con el libro del Génesis comienza con la creación del mundo y viene siendo un intermedio precisamente entre el lucernario que acaba de terminar físico con una luz física y la luz de la palabra que comienza a ser proclamada. Es la relación que hay. Cristo viene como luz, como la palabra del Padre que viene a darle luz a todo el mundo. Y precisamente comienza con que en el principio creó Dios el cielo y la tierra y la tierra era en soledad y caos y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Es decir, hay tinieblas, pero crea Dios la luz y tiene mucha relación precisamente con lo que Cristo viene donde nosotros, que viene como la luz del mundo. Una clave de lectura para todas las lecturas de esta liturgia tan rica diríamos como un hilo conductor sería la misma clave que Jesús da en ese encuentro con los discípulos de Maús cuando dice, iba explicándole las escrituras todo lo que se refería a él comenzando por la ley de Moisés y siguiendo por los profetas. Es decir, que todas estas lecturas las vamos leyendo en lo que se refiere, en lo que se había dicho ya acerca de Jesús, acerca del Mesías y que en él entonces tendrían su cumplimiento. Comienza desde el Génesis, comienza ya desde la promesa de Dios, justamente en lo que se llama el Proto Evangelio, cuando el Señor promete ya desde ese momento, después, inmediatamente de que el hombre y la mujer cometen el pecado, la promesa del Salvador. Cuando ahí justamente le promete, cuando habla con la serpiente y le dice, verdad, que una mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Esa mujer es necesariamente la madre del Salvador, aquella que viene justamente con esa autoridad, porque en su vientre lleva al Salvador y será capaz entonces de pisarle la cabeza al dragón. Hay textos hermosos en todo ese Antiguo Testamento como el profeta Isaías que nos presenta desde luego la situación del siervo sufriente de Yahvé o antes el mismo cántico de liberación del éxodo del pueblo de Israel con el que nosotros también cantamos nuestra liberación. ¿Verdad? Texto hermoso como el del profeta Ezequiel donde el Señor promete arrancar el corazón de piedra del hombre para darle un corazón de carne. Etcétera. Es una serie de textos elegidos ¿verdad? De la ley de Moisés de los profetas para nosotros realmente interpretar el acontecimiento de la Pascua en clave precisamente mesiánica a partir de los acontecimientos y la vida de Jesús. Cada lectura es respondida con un salmo y después de ese salmo el sacerdote que preside hace una oración que está relacionada precisamente con el texto que ha sido proclamado. Y se va a repetir lo mismo durante las lecturas del Antiguo Testamento. La segunda lectura es una lectura bastante interesante también que es del libro del Génesis también donde Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo único a Isaac para entregarlo en sacrificio que es una prefiguración del sacrificio de Cristo Jesús que es entregado por nosotros a nuestro Padre Dios. Pero a diferencia del caso de la lectura que es leída a Isaac Dios le libra del sacrificio a Cristo Jesús no lo libra. Es muy importante ¿verdad? También vean ustedes el signo que interrumpe las lecturas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento cuando se terminan de leer las lecturas del Antiguo Testamento con sus correspondientes salmos y las oraciones que va haciendo el sacerdote se canta el Gloria es el paso justamente allí que simbólicamente se quiere subrayar el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento a través del canto del Gloria y con el Gloria entonces nosotros estamos proclamando la resurrección de Jesús es decir comienzo ya del Nuevo Testamento donde Jesús es justamente el centro y ese canto del Gloria pues se hace de una manera alegre con el toque de campanas anunciando ya en ese momento la resurrección del Señor es decir que ya todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento tenía su cumplimiento ya en Jesús y esto pues es justamente lo que ya después en el Nuevo Testamento se estará proclamando verdad que todo lo anunciado por los profetas se estaba cumpliendo lo que dicen los evangelistas en Jesús el Mesías algo muy interesante precisamente en ese punto es que cuando ya se han tocado las campanas se ha cantado el Gloria y se pasa entonces al Nuevo Testamento en ese momento antes de comenzar con la lectura del Nuevo Testamento el altar que hasta entonces ha permanecido descubierto sin luces o sea está apagado por completo las únicas luces que hay hasta el momento es el Sirio Pascual es colocado el paño del altar se colocan las luces y son encendidas como señal indicación símbolo de que se ha llegado al Nuevo Testamento Cristo Jesús que reina en medio de nosotros ya se adorna se traen las flores que es algo ya otra vez festivo volvemos a la resurrección recordemos que precisamente durante la cuaresma predominaba la austeridad también en la liturgia en los cantos etcétera y así pasamos entonces a las lecturas del Nuevo Testamento la carta que se lee la carta a los romanos donde se nos recuerda precisamente nuestro recorrido cuaresmal en una frase muy importante que se nos da en la carta a los romanos si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya también lo estaremos en la resurrección es decir que si hemos nosotros seguido ese recorrido cuaresmal de ir muriendo nosotros a nosotros mismos al pecado ahora entonces justamente con Cristo podemos resucitar y vamos a resucitar correctamente de manera que luego de eso sirve el salmo responsorial y pasamos luego al evangelio el evangelio es un evangelio relativo a la resurrección tomado en este año del evangelista Marcos y lo que nos habla es precisamente de que ha pasado el sábado y María Magdalena María la Madre de Santiago y Salomé habían comprado perfumes para ir a preparar el cuerpo del Señor y van al sepulcro y encuentran que la piedra está quitada exactamente ahí ya es una prueba verdad porque decían ¿quién puede quitar esa piedra? ciertamente habiendo mujeres ellas no podían quitarla y sobre todo que habían puesto custodio para asegurarse precisamente de que el cuerpo no fuera robado y se inventara alguna cosa pero es ahí justamente un signo contundente de la resurrección del Señor lo que nos dice luego es que encuentran a un ángel que se encuentra adentro un vestido de blanco y le dicen que no se espanten buscan a Jesús de Nazaret el que fue crucificado no está aquí ha resucitado y muestra el sitio donde estaba el cuerpo del Señor el triunfo grande la alegría de las mujeres que son enviadas a decirle a los discípulos que Él irá delante de ustedes a Galilea allí lo verán y ya después de esta parte tan rica de la liturgia de la palabra desde luego que incluye la humilía la oración universal de los fieles etcétera pasamos a la liturgia bautismal que es una parte esperada y tan importante esencial justamente porque en muchos lugares y en países de misión es la noche en que los catecúmenos van a recibir el bautismo y además también es la noche en que todos nosotros que ya hemos sido bautizados podemos renovar nuestras promesas bautismales porque el tiempo cuaresmal es también un tiempo bautismal que va a culminar desde luego ya en la celebración de esta parte tan importante de la liturgia que es la liturgia bautismal que es justamente a través del bautismo con lo que nosotros resucitamos en Cristo volvemos a una vida nueva y vamos entonces a recibir también el Espíritu Santo de ser posible en esta noche sería interesante incluir bautismo dentro de la celebración de ser posible preferiblemente incluso de personas grandecitas si fuese posible adultos sino como quiera recibiremos todos los bautizados como decía el padre Rigoberto una confirmación efectuaremos una confirmación de nuestra promesa bautismal volveremos a renovarla y a decir que estamos dispuestos a cumplir con las promesas que contrajimos cuando fuimos bautizados y esa parte bautismal se celebra también solemnemente con el canto de las letanías etc la bendición de la pila bautismal y entonces nos recuerda justamente la importancia del bautismo para nosotros es donde nosotros renacemos donde nosotros se nos perdona desde luego el pecado original y volvemos a la vida nueva después de aquí entonces pasamos ya a la última parte de la liturgia que es ya la parte eucarística verdad como en toda la eucaristía normal con la procesión con el ofertorio y ya culminamos así con la eucaristía de manera que es una noche rica para no perdérsela para participar y para vivir cada momento es una noche inolvidable una noche especial una noche santa en la que nosotros no podemos perdernos ni un momentito hay que hacer un esfuerzo para estar presente porque realmente es la madre de todas las vigilias agradecemos al señor por permitirnos compartir esto con ustedes en este día tan importante justamente en el que recordamos que nosotros hemos nacido a la vida nueva que Jesús nos ha traído gracias por su atención gracias Gracias.